El Aeropuerto Internacional de Palmerola ha generado gran expectativa entre las compañías aéreas de varios países que han manifestado su interés de operar desde la nueva terminal, debido a su moderno diseño, seguridad, ubicación y capacidad, entre otras ventajas que ofrecerá. Se han recibido, según las autoridades, la comunicación a la fecha de al menos 15 líneas aéreas, aerolíneas desde Canadá, Estados Unidos, México, Belice, Guatemala, El Salvador, Costa Rica, Panamá, Perú, Colombia, Chile, Brasil y aerolíneas de Europa, las cuales han mostrado un gran interés de tener vuelos desde la moderna terminal aérea, que entrará en operaciones a partir del segundo semestre del año 2021, según lo informan sus propias autoridades. Mucha inseguridad a las aerolíneas y las aerolíneas van a esperar hasta hay claridad por eso. Por eso es muy importante que esté organizado conjunto como está ahora. Muy buen hecho, en realidad es muy buen hecho. La única cosa que teníamos es el dedazo y el gobierno con nosotros tenía que formalizar esto. Teníamos que formalizar para hacerlo claro y correcto. Pues que en el 2021 pueda finalizar la obra y estar ya en operación el aeropuerto Palmerola, que significará un avance importante para el concepto logístico de la región. El objetivo del presidente de la República ha sido claro, convertirse en el centro logístico de la región en los próximos años. En el primer año se estima que la cifra de pasajeros en Palmerola sea entre 500 a 550 mil. Se estima que el crecimiento en la cantidad de pasajeros de la terminal aérea sea entre un 6 a un 8% anual. Actualmente, la construcción del Internacional Aeropuerto de Palmerola está en un 60% y se han invertido a la fecha más de 95 millones de dólares. El total del proyecto costará 200 millones de dólares luego de la ampliación dada en el Congreso Nacional. Se va a inaugurar en esta administración, con este adendum que se le hizo al contrato, lo que estamos haciendo, acuérdense, también es comprometiendo a las partes para que pueda ser terminado en el 2021. Porque a todos los hondureños nos interesa que se termine el Aeropuerto Internacional, porque la verdad que será un foco de desarrollo para toda Honduras. Acuérdense cuántas aerolíneas van a hacer escala en el sector. Y la verdad que esto nos va a traer mucho progreso y desarrollo a toda la región, igual como a toda Honduras. Y eso es lo importante, acuérdense que trabajando y desarrollándonos de esa forma es que podemos hacer una Honduras grande. Palmerola tendrá siete mangas, habrá 13 puertas de embarque. O sea, 13 aviones podrán ser abordados al mismo tiempo en el Internacional Aeropuerto en Palmerola. Originalmente, el imponente aeropuerto estaba diseñado para ser de 24 mil metros cuadrados, pero la obra se amplió 15 mil metros más para darle mayor capacidad y ahora el área de la terminal aérea es de 39 mil 236 metros cuadrados, convirtiéndose de esa forma en el aeropuerto más importante de la región y por ende del país. Tenemos un detrazo de más o menos dos años. Eso no es algo raro. Hay proyectos con más detrazos. Por ejemplo, un ejemplo malo tenemos en Alemania con el nuevo aeropuerto de Berlín, que tiene detrazos de alrededor de ocho años. Eso es muy malo, pero detrazos en proyectos de aeropuerto son normales. Aquí en este proyecto tenemos tres partidos diferentes que ponen infraestructura. El lado privado, el inversionista, el concesionario, el estado de Honduras y el fondo de cambio de duda del PSD. Esos tres partidos por infraestructura, pero toda la infraestructura depende de la otra infraestructura y esta organización tomó más tiempo como inicialmente planificado y por eso hay este cambio de fecha de inicio de operación. Inicialmente fue planificado lo más tardar de 2019. Ahora, ahora tenemos planificado 2021. Cuando estén operaciones en la terminal aérea se crearán más de 2.000 puestos de trabajo en diferentes áreas, tanto en operaciones como técnicas. De igual forma, las autoridades de los diferentes municipios se preparan para brindar mayor seguridad. Un aeropuerto internacional y cada municipio hacer los correspondientes. Como usted lo manifestó, es cierto, ya están llegando, pero gracias a Dios trabajando fuertemente con los vecinos, que aquí hay una denuncia también y hemos bajado. De una u otra forma han bajado la delincuencia, pero falta mucho por hacer. Pero en sí hay un primer batallón de ingenieros que nos está apoyando y en este momento se está construyendo esta estación que nos va a servir de mucho. La plataforma del aeropuerto de Palmerola tendrá la capacidad para 20 aeronaves, 8 de clave C, 3 ATR, 5 de aviación privada y 4 de carga. La pista de la terminal mide 2.44 kilómetros, es decir, 2.440 metros. Con las imágenes de Manuel Rojas, Alex Cáceres, Hable como habla Televisión Digital.